Es bonito estar aquí y sentir tu presencia Antes yo no vi el poder de tu grandeza En mis días más oscuros y de soledad Te odié, me aparté de mi vida, te saqué Mientras que tú Viniste a llenarme de tu amor y de tu paz Y tu voz fue mi despertar Esa venda de mis ojos al fin pude quitar Enamórame más de tu luz En mis días más oscuros y de soledad Te odié, me aparté de mi vida, te saqué Mientras que tú Oh, viniste a llenarme De tu amor y de tu paz Y tu voz fue mi despertar Esa venda de mis ojos al fin pude quitar Enamórame más de tu luz Que seas mi afán Y mi corazón Pudiste tú cambiar Quiero estar Quiero estar Quiero estar contigo Mi Dios Mi Dios Mi Dios Oh, viniste a llenarme De tu amor y de tu paz Y tu voz fue mi despertar Esa venda de mis ojos Al fin pude quitar Enamórame mal de tu luz Ese es mi afán Y mi corazón pudiste tú cambiar Yo quiero estar contigo Por la eternidad Y lléname, oh Dios De tu amor, tu perdón, tu yo soy Oh, mi Dios Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh